La economía española, otra vez, en la cuerda floja. La bolsa sigue teñida de rojo y la prima de riesgo, el diferencial de interés, entre el bono español y el alemán, ha llegado a su máximo histórico, 539 puntos. Mucha tensión en los mercados financieros, más que la prima que es preocupante, es la situación de tensión en la bolsa y los contagios que estamos viendo. Yo creo que a partir de ahora el Tesoro Público Español empezará a tener problemas para emitir y eso es lo más preocupante. Nadie duda que en España, con un déficit del 9% del PIB y con tensión en los mercados, hay que reducir el déficit, pero no 4 puntos porcentuales de PIB. Esto es un hecho inédito en la OCDE. Pero no es el único problema económico de España. Bankia, la cuarta entidad bancaria de España, ha sido comprada por el Gobierno. Sus problemas de liquidez serán resueltos por ahora con 23.000 millones de euros de las arcas públicas. La oposición le pide al Gobierno que sea transparente con esta operación. Ustedes hablan de transparencia, dejen que esta Cámara actúe con transparencia, que comparezcan aquí los gestores, los supervisores, los responsables políticos de Bankia para conocer exactamente lo que pasó y para que los ciudadanos sepan qué ha pasado, dónde vamos y tengan garantías de que no se pierde ni un euro público al final de la operación. Y en la calle casi nadie aprueba esta decisión. No se entiende que se recorte en sanidad y educación y se inyecte en bancos para solventar sus problemas. A eso hay que sumarle la indignación de la población española por los 14 millones de euros que se ha llevado un directivo de Bancaja, una filial de Bankia. No hay dinero y para darle a ese señor una pensión de 14 millones de alicia, así no. Los demás estamos pasando penurias para llegar a final de mes. ¿Qué dicen ahora? Que estemos tranquilos, no sé qué. Mi jefa, por ejemplo, 2.000 euros que ha perdido, que lo tenía aquí en Bankia. Tengo 75, voy a hacer. Yo he pasado lo que no hay en los niveles. No me gustaría que los niños se vieran así, porque es que me dan una pena que vamos, que me hunden, que me hunden, que los veo y tengo que agachar la cabeza. Si se está haciendo ese sacrificio, tiene que haber un sacrificio compartido, tiene que haber transparencia total, exigencia de responsabilidades y el ciudadano exige que se sepa en qué se está gastando su dinero y yo creo que cuando hablamos de 20.000 millones de euros tiene derecho a saberlo. Esta situación de crisis económica también se refleja en el mundo de la política. Ha sido el propio gobierno de Mariano Rajoy quien no ha permitido al presidente del Banco de España comparecer en el Congreso para explicar la crisis de Bankia. Y la respuesta de Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sido rotunda. Se va del puesto un mes antes de que finalice su mandato. Rafa González, Hispan TV, Madrid.